Muy bien, en la lección del día jueves es una lección tremendamente poderosa y en este día se cumple lo que la escritura dice, los borrachos, las prostitutas, los ladrones van adelante porque ellos son los que arrebatan el reino de los cielos. Una vez que ellos reconocen su necesidad de salvación, aceptan la promesa de bendición del Padre Celestial, abrazan el pacto, reciben a Jesucristo, son salvados y de esta manera ellos van adelante hacia el reino de los cielos. En este día podemos ver la experiencia de una mujer conocida como la ramera de Jericó llamada Rahab. De acuerdo al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 31, los habitantes de Jericó no creían, la mayoría de las traducciones modernas los describen como desobedientes. Los habitantes de Jericó sabían de las notables victorias de Israel sobre los madianitas, los amorreos, de modo que sabían del poder de Dios y de Israel. Realmente en el libro de Josué está bien claro esto mismo que acabamos de leer. La ramera Rahab dijo a los espías, Josué envió a dos espías a Jericó para sitiar la ciudad y al llegar a la ciudad, estos espías llegaron a parar a la casa de una mujer llamada Rahab, una ramera. Y cuando ella los recibe, le dice algo tremendo y poderoso que se encuentra en el libro de Josué, capítulo 2, versículo 9. Ella dice así, sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. En otras palabras, Rahab creía que Dios había entregado al pueblo de Israel en la ciudad de Jericó, pero el pueblo no aceptó y el rey tampoco. Entonces llegaron a mandaron a la casa de Rahab a unos guardias, podemos decir, para perseguir a aquellos hombres. Rahab los escondió en el tejado, en el techo. Ella vivía a la orilla de la ciudad donde había un gran muro y así ella les dijo a ellos, miren, yo sé que Dios les ha entregado esta ciudad en sus manos. Entonces quiero que me prometan que ustedes no van a tocar a mis padres, ni a mis hermanos, ni a mi familia. Quiero que por favor les salven la vida cuando Dios les entregue esta ciudad. Entonces ahí salió la gran historia de que Rahab la ramera dejó caer un lienzo, como una especie de tira colorada o roja desde el muro. Y eso fue por señal para que Dios no destruyera a todos los que estuvieran en su casa. Rahab creyó y obedeció la palabra de Dios y al obedecerla confió en Dios haciendo lo que ella tenía que hacer para que ella, su familia, su padre y toda su descendencia pudieran alcanzar la salvación. Los habitantes de Jericó conocían de todos estos acontecimientos y eran muchos los que aunque se negaban a obedecer, participaban de la convicción de Rahab. Rahab se salvó por causa de su, no se salvó por causa de su deshonestidad, sino a pesar de ella. El problema no es que si tú eres pecador es si yo soy pecador. El problema nuestro es que no confiamos y no obedecemos la palabra de Dios. Cuando tú y yo no obedecemos y no confiamos en Dios, lo que queda es perdición. Rahab confió en Dios, obedeció y creyó la palabra de Dios. Así dice también aquí había condiciones. Ella obedeció la indicación de los mensajeros al cortar la cuerda escarlata en su ventana que recordaba las sangres asperjadas alrededor de las puertas de los hogares israelitas en ocasión de la liberación de la Pascua. La vida de Rahab es un modelo de fe que muestra la realidad del perdón y la gracia de Dios para todos los que están dispuestos a avanzar por fe y confiar en Dios para tener resultados. O sea, si tú quieres tener resultados de salvación y de bendición, debes de hacer lo que la ramera Rahab hizo. Yo también lo debo de hacer. Debo de creer la palabra de Dios. Debo de obedecer la palabra de Dios. Confiar que Dios va a ser la salvación tan grande. En el libro de Santiago es bien claro y es bien categórico con este asunto. Dice Santiago capítulo 2, versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. O sea, que tú tienes que tener fe, yo tengo que tener fe, pero también tienes que tener obras. Yo tengo que obrar de acuerdo a mi fe, porque sin obras la fe es una fe muerta. De tal manera que Rahab demostró con su fe, con su obediencia y su confianza que creía en Dios y confió. Me impresiona grandemente que después Rahab se casó con un hombre llamado Salomón. Y este Salmón o Salomón se casó. De ahí vino, de ahí vino, nació un hombre llamado Bos, que este fue el que se casó con Ruth, la Moabita. Y de ahí viene la descendencia de nuestro Maestro, Señor y Salvador Jesucristo. O sea, no importa cuál es tu origen, no importa tu condición, tu problema y mi problema está cuando decimos tener fe, pero no obramos. Tenemos que creer, tenemos que obedecer y tenemos que confiar. ¿Cómo? Haciendo lo que Dios nos obedece. Obedece a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, dijo el sabio Salomón. Estudiemos la conclusión de la lección de esta semana. Recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.